Horóscopo de Piscis para hoy, sábado, 19 de octubre de 2024. Te enfrentarás a una persona de personalidad difícil y te hará falta mucha paciencia para sacar algo en limpio del contacto. Si lo ves imposible, simplemente déjalo a un lado. Para poder progresar necesitas un cambio profundo en tu manera de pensar y también en la de actuar. Has de ser un poco más atrevido y ambicioso, deja atrás los miedos. La sensación de fortaleza física y mental te lleva a afrontar retos importantes, pero no te dejes llevar por prematuros triunfalismos. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario.